Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Enhorantes brasileños o argentinos Me gusta deleitarme, yo soy de paladar Pino, pino, sol, mis cintos, Gucci Luis Vitón no le hago el fuchi Y allá con los japoneses he probado el mejor sushi Las mejores barbistas encuentro en Culiacán Hay bajadas y subidas Mas no te des por vencido En esto hay muchas envidias O comes o eres comido Estamos cuidando de allá porque a lo mejor bien entendidos por el cerro ese Aquí estamos todos Y hay otra raza allá en el cerrito aquel Todos están desbalagados Necesitamos cuidar esta área de aquí Porque pueden bajar por el filito este para acá A llegarnos por atrás Y otros están allá cuidando en el bajo Y otros allá por el cerrito de allá arriba Aquí los tengo a todos desbalagados aquí Y faltan viniculares Porque ya todo está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!